¿Me avisas cómo me das la señal para iniciar? Solo denme un minuto que me están hablando de backstage, que me están dando unas señales y ya les dije. Gracias. 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 Bienvenidos a este PILAB de Políticas de Vivienda para Arrendamiento Social. en nombre de la Unión Interamericana para la Vivienda UNIAPRAVI, en el marco de la Plataforma de Prácticas del Hábitat Urbano y de la Vivienda UHPH, con el apoyo de la cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo, desarrollamos este PILAB con la participación y liderazgo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Chile. En este PILAB, donde participaron un grupo de expertos de diferentes instituciones que hoy profesionalmente están implementando proyectos dedicados al arrendamiento social, tuvimos la posibilidad de hacernos tres grandes preguntas. La primera de ellas es cómo lograr la accesibilidad de los diferentes grupos, de las diferentes familias a estos proyectos habitacionales de vivienda en arrendamiento social. También nos preguntamos y dialogamos sobre cuáles deberían ser los elementos que pudieran detonar una oferta de vivienda disponible, tanto vivienda nueva como vivienda ya existente, vivienda que tuviera que pasar por un proceso de mejoramiento y en su caso de ampliación, de tal manera que esta oferta de vivienda disponible tuviera la posibilidad de conectar con las familias que tienen necesidad de acceder a una solución habitacional. Y finalmente también conversamos y nos preguntamos sobre cuáles deben ser los elementos, los esquemas que permitan realizar coinversiones entre el sector público, ya sea a través de los gobiernos nacionales o de los gobiernos locales, y también en estas coinversiones, la participación del sector financiero privado que permita, no solamente el sector financiero privado, sino también el sector inmobiliario privado, que permita entonces establecer de manera ganadora, de manera virtuosa, mecanismos que lleven a cabo y generen esta oferta de vivienda disponible. Este grupo de expertos con los que conversamos y platicamos los vamos a escuchar en los próximos minutos. Acompáñenos. Mueve la oferta de arriendo. Yo creo que este es el gran paso que estamos dando en Chile hoy día. El subsidio de la demanda lo tenemos hace ocho años, pero hoy día lo que vamos a hacer, y ya lo estamos haciendo este año, es potenciar la oferta de arriendo. Es decir, el año 2021 esperamos iniciar los primeros proyectos de construcción de vivienda para arriendo de alquiler en suelo público. Y esperamos entonces en Chile ya partir con algo así como ocho o nueve proyectos de alquiler en distintas regiones del país que promuevan la oferta de arriendo con inversión pública. ¿Qué buscamos con esto? Básicamente mejorar y madurar los modelos de administración, porque construir vivienda es algo que en Chile hacemos. Naturalmente lo hemos hecho para la vivienda en propiedad y ahora lo vamos a hacer para arriendo. Entonces estamos buscando fortalecer los modelos de administración. Para eso hemos visto también experiencias internacionales. Si deben ser entidades con o sin fines de lucro. En fin, es parte del aprendizaje que queremos hacer con estos primeros proyectos de alquiler más masivo. Y lo que señala el círculo de la derecha, los A3, viene justamente a ser un vehículo previo al decreto número 3, que nos gatille estos proyectos de arriendo de manera rápida en construcción. Para que más de estos proyectos efectivamente sean una realidad, aquí solamente les quiero mostrar algunos ejemplos. Algunos son rehabilitaciones patrimoniales. El edificio que se muestra a la izquierda, un edificio en el centro de la ciudad de Valparaíso, que ha vivido un proceso fuerte de gentrificación. Cada vez un centro que nos está quedando menos poblado. Y lo que estamos haciendo a través de este ejemplo, un edificio patrimonial, es recuperarlo para alquiler asequible. Otro edificio muy bonito que se llama Batemolina, en la ciudad de Santiago, pero que está muy ubicado en comunas centrales, también lo vamos a recuperar a través de un proyecto de recuperación y generar unidades en arriendo asequible también. Otros proyectos que estamos lanzando, en lo que aparece a la derecha, por tal vez tener un gran terreno del Estado, que vamos a potenciar también proyectos de alquiler, lo que les mencionaba recién, financiamiento 100% público en este caso, para construir viviendas en suelo público. Lo de la derecha es un edificio municipal, de un gobierno local, que también se va a construir para alquiler. Y lo que, en la última imagen, este proyecto ya está construido y operativo, es un edificio financiado 100% con financiamiento público y que ya hoy día está operativo para alquiler bajo la administración de un gobierno local, un municipio, pero como les digo, ya está en operación. Para darnos reconocido por la ley. Y para satisfacer este derecho, combinamos, por un lado, la construcción de viviendas de protección oficial y también aprovechamos las que ya tenemos movilizándolas a través de este programa que se llama, como ya lo indicó, Aivisigune. Es una fórmula socialmente rentable porque moviliza un recurso inactivo, un recurso que está en desuso, que es la vivienda en desuso. Y además a un coste inferior al de mercado. Y además, medioambientalmente, es sostenible porque evita que consumamos un recurso que es muy escaso en muchísimos lugares del mundo, que es el suelo. Por otro lado, disponer de viviendas en todo el territorio nos permite muchísima flexibilidad para abordar actuaciones extraordinarias y urgentes cuando se producen catástrofes medioambientales como incendios, inundaciones, y permiten o requieren, sobre todo, una actuación rápida en materia de realojo de las personas afectadas. El presupuesto que tenemos para este programa de cara al año 2021 es de 33 millones de euros. Actualmente, en este programa, están gestionándose, gestionamos unas 6.500 viviendas y el precio máximo que pagamos a ese propietario que nos ofrece su vivienda para meter en el programa se establece vía ley de presupuestos del País Vasco. Lo que sí es evidente es que el precio que pagamos al propietario que va a alquilar su piso y el precio que abonan los arrendatarios no es el mismo. Hay una diferencia y esa diferencia o ese desfase es el que se cubre vía subvención, con ese presupuesto del que os he comentado. Por ir centrando un poquito más el programa, os diré que cuando hablamos de captar viviendas, cualquier vivienda no la incorporamos al programa Visigune. Establecemos unos requisitos muy básicos, pero que son necesarios. Es una vivienda que tiene que estar ubicada dentro de nuestra comunidad autónoma, tiene que ser vivienda libre, no tiene que tener el carácter de vivienda protegida, tiene que encontrarse en un área donde queremos captar viviendas, es decir, en un área donde haya demanda, y además tiene que cumplir unos requisitos de habitabilidad mínimos, nada especial. Una vez que hemos resuelto estos trámites, nosotros firmamos con la persona propietaria un contrato de usufructo a cambio de una serie de garantías y la vivienda pasa a formar parte de este programa y eso significa que automáticamente se va a adjudicar a las personas solicitantes inscritas en un registro de vivienda que siempre van a abonar un alquiler proporcional a sus ingresos. Corea es una sociedad dinámica, y ha hecho muy rapidamente urbanización y económica growth, como todos saben, pero es una de las más rápidas de la sociedad y la fertilidad es por lo menos en los países en el mundo. So these huge demographic changes require that housing policy address the needs of various age groups going forward. And the poverty rate among the aged population is very high, actually the highest among OECD member states. And the 30% of the population is now in single member households and the percent is increasing every year. So we have to deal with this varying needs by different demographic groups. Secondly, with our public housing, I mean, we have been increasing the stack of public rental housing over the list of since 2000. And by 2025, if the government plan goes through, we'll have about 2.4 million units or 10% of the total housing stock. Now, is this an ideal size of the public rental housing sector or should we rely more on demand subsidy and engage the private sector more to provide affordable housing? For financing, the government plans to integrate these fragmented programs and then they plan to chip in about 39% of the cost toward the construction of new units. So far, the LH, the main provider, was able to do some cross subsidization amongst public rental housing programs as well as between public housing for sale and public rental housing. Now, if all these rental programs are integrated, that might have some implication on the financing of public rental housing programs. And next challenge is to manage the aging stock of public housing. The first batch of public rental housing was built in around 1990. So it's 30 years old. We need to refurbish them, remodel them. And actually, government plans to integrate some small units into larger units. So this is a challenge. And finally, the difficult task of social mixing. There have been various efforts to mix tenants with the residents of other public housing programs or even private housing programs. But this is not an easy task. Okay, I hope. After listening to this conversation with the different organizations and people who made us a favor of giving us their points of view on the social farming policies in Latin America and the Caribbean, but also in other regions of the world, like the case of Asia, I think it's time to talk together about what we consider are the preliminaries conclusions. First, a fundamental thing is how we can identify the necessities, the aspirations and emotions of the families that aspirin to have a solution habitational to social arrend. I think that identifying, characterizing, and understanding their conditions, I think it's a fundamental part for the design of the instrument of public policy. And it's there where it is also very relevant to identify if the resources of the private sector and the resources of the public really comply with the necessary conditions necessary to carry out projects of long term. It's why in this conversation we identified the need that the public sector no only provide subsidies to access the housing but also that the public sector or private sector have the capacity to administer these large portfolio immobiliars. Because if there is an efficiency in the administration of these portfolio of the impotecaries, contribute to a very virtuous circle where the resources of the public sector can be able to provide the families with a supplement of the subsidy of the national governments in which the participation of the private sector doting of the way more accessible in terms of price in terms of cost the social arrending of social that allows to generate projects in which se vinculen estos tres actores. Finalmente, también, la gran pregunta es cómo lograr que no solamente estemos hablando de vivienda nueva, quiero insistir mucho en eso, sino que también estemos hablando hoy, dado los efectos que ha tenido la pandemia, en donde se está cambiando la dinámica de la ocupación laboral, donde se está cambiando la dinámica de los flujos de las personas que asisten a grandes centros de las ciudades o centros que estaban exclusivamente dedicados a ocupaciones laborales, en donde haya una flexibilidad, haya una adaptación de las regulaciones en términos urbanos, de las regulaciones en términos de usos de suelo, que permita entonces transformar la vocación de estos grandes inmuebles. Y como lo mencionábamos hace algunos minutos, que eso permita los usos de suelos mixtos, los diferentes niveles de ingreso, pero sobre todo los usos habitacionales. Vamos a seguir conversando con el mismo grupo de expertos. Vamos a, les invito a que contesten sus preguntas en el chat de esta plataforma y que de esa manera podamos juntos seguir dialogando de cuáles son las soluciones más adecuadas dependiendo de las realidades que todos estamos viviendo. Regresamos en un minuto. Bueno, luego de escuchar este inicio de la conversación yo quisiera que nos tomáramos estos 30 minutos para aprovechar a Carlos y a Alan y ampliar la discusión sobre los retos de las políticas de alquiler en la región. Y quisiera comenzar por Carlos, preguntarte, el caso chileno es quizás el caso paradigmático inicial o pionero en materia de política de alquiler y de subsidios al alquiler desde hace ya varios años. ¿Por qué no empezamos, Carlos, por que ubiques a las personas que están escuchándonos hoy sobre cuál ha sido el balance, digamos, luego del subsidio alquiler y qué retos se han identificado en esa política que ya lleva varios años? Bueno, muchas gracias, Carlos, saludarte y a todos los presentes, también saludar a Alan y agradecer también al panel de expertos que participó en este VILAB muy importante para Chile y para otros países también de Latinoamérica, por supuesto. Partir diciendo que el subsidio de arriendo o de alquiler en Chile partió el año 2013 y partió en una mirada inicial que se llamaba Chao Suegra, enfocado a jóvenes para ir en busca del arriendo con un apoyo de subsidio estatal. Luego, ocho años después, esta política de arriendo no solo es una política que trabaja con familias jóvenes, sino que también que es una solución para adultos mayores y para familias de cualquier edad. Y lo que vemos es que el alquiler más que ser una política de Estado es una realidad social. Hoy día las familias una realidad del hábitat. Hoy día las familias buscan alquilar o arrendar por distintas situaciones de la vida porque quieren moverse, porque quieren buscar oportunidades laborales, mejores ubicaciones para tener más servicios. Y por tanto, es muy bueno y muy necesario también que haya una política detrás de esto de apoyo. Evidentemente, también en Chile se han desarrollado proyectos privados de arriendo, lo que se llama multifamily o edificios de arriendo y que también los precios del arriendo han ido subiendo, lo que hace difícil también para el bolsillo familiar poder irlos pagando o manteniendo que un porcentaje acotado de los ingresos familiares sea pagado con el arriendo. Por tanto, hoy día en Chile existe esta política de subsidiar la demanda o subsidiar a las familias a través de un voucher donde las familias van y buscan arriendo en el mercado de arriendo privado. Pero lo que hemos visto también es que es necesario poder proveer oferta asequible de arriendo. También lo decían los expertos de alguna manera para proteger que ese copago del arrendatario no sea mayor o cierto porcentaje del ingreso es importante que los estados promuevan políticas de oferta de arriendo. Uno de los principales aprendizajes que Carlos te diría y a los presentes que tiene que ver con eso junto con desarrollar un fomento a la demanda es importante también un fomento a la oferta. Chile ha escogido un camino inicial de la construcción de inmuebles en terreno público pero me acuerdo muy presente también a Alan que decía que bolsillo fiscal resiste solo construcción de inmuebles fiscales digamos no hay presupuesto que aguante por lo tanto esa no puede ser la única solución y por tanto tienen que haber otros modelos que fomenten por supuesto y que permitan la inversión privada en arriendo asequible el mejoramiento de viviendas como se mostraba la experiencia de una de las que presentaba ¿no es cierto? de remodelamiento o mejoramiento de vivienda y por tanto ese camino que iniciamos por una vía tendrá que ser complementada también con otras vías de mejoramiento como digo y construcción de vivienda privada también pero bajo la mirada asequible no puede en el fondo el peso seguir subiendo y subiendo sin que las familias puedan acceder a estos barrientos bien ubicados Gracias Carlos Alan quisiera preguntarte para iniciar cuáles son y de la mano de la experiencia chilena también cuáles son los retos que tú ves en la implementación de políticas de alquiler es decir un país que aún no tiene una política de alquiler que debería tener en cuenta en el momento de la formulación de este tipo de iniciativas ¿tienes el micrófono? Bueno es muy interesante que están haciendo en Chile y en el país de España y de Corea también mi problema como acaba de mencionar Carlos es ¿de dónde vienen los recursos para dar vivienda a gran número de personas que falta vivienda? Corea es un país hoy día más o menos próspero España no es pobre en términos de América Latina Chile no es pobre tampoco pero comparando con muchos países en América Latina los gobiernos no tienen los recursos y no quieren gastar dinero en vivienda creo que la última vez que estaba mirando las cifras los gobiernos estaban gastando muy poco un por ciento del PIB en vivienda o menos y este no es suficiente para resolver el problema de habitación vivienda social por eso mi perspectiva tiene un foco en el sector informal en los países que yo conozco muy bien Colombia Ecuador México en las grandes ciudades casi la mayoría son inquilinos todo el mundo dice que el sector privado no quiere construir vivienda para alquiler pero en los barrios pobres o informales comenzando informales hay mucha inversión y en Bogotá por ejemplo donde cuarenta y seis por ciento de los de las familias son inquilinos de dónde viene este stock de vivienda viene de autoconstrucción bueno mi perspectiva es si los gobiernos en general no tienen los recursos para construir vivienda pública para alquiler tenemos que pensar en el sector una vez informal pero ya es legalizado y todo cómo hacerlo voy a volver al tema más tarde hay hay cosas que los gobiernos pueden hacer con menos costo que un programa como tipo Chile o España o Corea ok gracias Alan y tomando como ese punto de partida Carlos en materia de la digamos la reformulación hacia programas que tengan en cuenta la ciudad informal la ciudad construida y que entren además a tratar de intervenir o apoyarse en el stock habitacional existente cuáles son las reformas que está contemplando el ministerio actualmente creo que en tu primera intervención las empezabas a esbozar pero en concreto en términos de cambios normativos o cambios de política en este tema de las políticas de alquiler o incluso de las políticas urbanas que está pensando el mismo en este momento bueno primero una reflexión del momento muy breve pero lo que uno puede ver es que las familias de bajos ingresos que riendan en la informalidad están a un paso de ser expulsados de la ciudad en una crisis como la que vivimos hoy día de pandemia lo que digo más bien es empírico porque en realidad lo que uno ve es que muchas familias en la capital de Chile Santiago se han retirado de las ciudades y han ido a tomas de terreno cosa que no se veía de manera tan masiva hace mucho tiempo entonces uno puede ver una unión entre quienes arriendan en informalidad y quienes resultan expulsados porque no tienen ingresos o porque hay también una demanda de población mayor y por tanto como dice Alan es muy interesante trabajar ese arriendo informal que hoy día existe pero que al no ser normado en muchos casos es abusivo o también por ejemplo no cumple ni las condiciones mínimas humanitarias que uno podría exigir y por tanto coincido absolutamente con la mirada de que ahí hay un trabajo que hacer muy importante y que puede ser más en términos de costo más eficiente ¿qué está haciendo Chile hoy día? aparte de lo que comenté de poder construir proyectos en suelo público bueno varias cosas es modificar nuestra actual normativa de demanda en términos también de entregar mayores garantías al arrendador y por tanto generar un fomento al arrendador privado que trabaje más con nuestro programa muchas veces el que el estado esté detrás de un subsidio como el subsidio al alquiler no necesariamente es algo positivo mucha gente dice esta persona viene con un subsidio entonces no lo recibo no lo quiero aceptar entonces tenemos que vamos a generar fomentos entonces a los arrendadores segundo también vamos a empezar a trabajar un modelo de vivienda colectiva muchas familias más bien personas viven juntas trabajan juntos o son adultos solos en fin o viven distintas situaciones que más que alquilar un departamento una vivienda pueden compartir una situación y vivir en una vivienda colectiva y por tanto también estamos hablando de 6 a 10 unidades tampoco es una vivienda muy masiva pero también lo vamos a ofrecer como alternativa nosotros del ministerio no trabajábamos con personas solas porque no era el foco de la acción estatal más bien trabajábamos con familias más numerosas en fin pero hoy día vemos que hay muchas personas solas en distintas realidades que también necesitan un apoyo del estado y por otro lado también tenemos un programa para atender hoy día junto a otro ministerio de desarrollo social una política de atención a personas que viven en la calle estilo un programa en Estados Unidos que se llama Housing First también en Chile vemos que junto con muchas familias que se dan a tomas de terreno y muchas familias que están hoy día viviendo en la calle mucho más que antes producto de esta crisis de pandemia y también la crisis social que vivimos en Chile en el año 2019 es decir lo que estamos haciendo es diversificar la cantidad de opciones que damos de arriendo de alquiler según tal como introducía Tulio según las distintas realidades adultos mayores migrantes personas de calle viviendas colectivas en fin no solo una vida de atención sino que varias vías de atención para apoyar el alquiler que cada vez una solución habitacional más masiva en Chile y en muchas ciudades también bueno pues muy interesante y muy diverso además en el enfoque en otros casos en la región hasta ahora se está consolidando el subsidio a la demanda digamos ustedes ya tienen un portafolio digamos más amplio Alan tú pues mencionaste el caso de Colombia y mencionaste también un poco que los casos del país vasco de España o de Corea naturalmente son casos de países de mayores niveles de ingreso que no necesariamente son replicables a las experiencias de nuestros países pero en una experiencia un poco más global incluso lo que pasa en Inglaterra o en tu experiencia acumulada ¿qué lecciones crees que pueden apoyar esta discusión local en Latinoamérica alrededor de las políticas de arriendo? no quiero decirlo pero creo que Inglaterra tiene poco para dar como lecciones para América Latina nuestra política habitacional ha sido un desastre durante los últimos 20 años teníamos un stock público para alquiler hace 30 años pero la primera ministra la Thatcher vendió la mitad del stock de vivienda pública con un subsidio grande a los inquilinos y hoy día muchos han salido al sur de España y están alquilando sus casas públicas privadas para vivir en España el gobierno no está construyendo viviendas públicas para alquiler y casi no está construyendo casas públicas por eso es un desastre y más serio también es que los precios de las casas como en casi todos los países del mundo más que todo en las ciudades grandes los precios están subiendo cada año año por año y esto tiene un impacto primero sobre acceso de los jóvenes a la propiedad pero también están subiendo los alquileres porque obviamente los propietarios que quieren arrendar su propiedad quieren conseguir conseguir una ganancia o por lo menos un salario de su casa y por eso es muy difícil ver cómo puede introducir una política pública sano cuando los precios están subiendo año por año durante COVID los precios de la vivienda están subiendo es absurdo porque mucha gente está perdiendo su empleo pero todavía están subiendo porque no estamos construyendo casas suficientes para el crecimiento de la población y por eso tenemos un crisis bueno volviendo a América Latina mi argumento es si Inglaterra y creo que es más o menos igual en Francia o en los Estados Unidos no tiene no han resuelto para nada el problema de vivienda pública qué chance tienen los países de América Latina por eso mi enfoque es sobre el sector informal o estoy utilizando este término pero casi todos tienen títulos hoy día y no son informales hoy pero las casas son autoconstruidas bueno por eso este es el stock de vivienda para alquiler no es público pero qué puede hacer el gobierno para auspiciar un mejoramiento de la situación en estos barrios primero tiene aceptar que gente muy pobre no puede vivir en una casa con todos los servicios es es una lástima pero una consecuencia de las pobreza es que los humildes la gente pobre tiene que vivir en vivienda humilde y el sector informal ofrece este tipo un cuarto bueno pero los gobiernos pueden mejorar la situación en barrios que faltan infraestructura un programa de upgrade va a tener beneficio para los propietarios pero también los propietarios van a construir más casas o más cuartos y van a entrar los inclinos los migrantes los jóvenes no salen para las afueras para construir su propia casa únicamente los muy pobres lo hacen la gran mayoría viven en barrios bien ubicados cerca a su empleo y esta es una de las gran ventajas de la vivienda de alquiler no es para siempre casi todos los latinos y los ingleses quieren ser dueño un día pero durante unos años es aceptable ser inquilino bueno bueno qué pueden hacer los gobiernos bueno si estamos ofreciendo subsidios porque no ofrecen subsidios a algunos propietarios para mejorar las condiciones de sus viviendas construir un baño para los inquilinos construir otro otro piso hace años había un programa en Colombia que se llamaba planterazas da consejo a los propietarios cómo construir bien un segundo piso tiene un costo pero menos de construir una casa subsidiar pública también hay conflictos en los barrios pobres entre propietarios y inquilinos no tantos pero hay un conflicto cómo podemos remediar la situación bueno las cortes de justicia no sirven para nada el sector informal es muy informal pocas veces hay contratos escritos no acceso a la ley si el inquilino no ha pagado su alquiler después de un par de meses el propietario saca la familia inquilina este es cómo funciona bueno cómo podemos mejorarlo también por dos veces uno es ofrecer o escribir un documento un contrato genérico sencillo que se puede vender en las papelerías o las farmacias para decirles a los propietarios y a los inquilinos cuáles son sus responsabilidades cuáles son sus derechos ¿cuál es el monto del alquiler por mes? ¿ustedes han pensado esto? ¿bajo cuáles circunstancias usted propietario puede sacar al inquilino? bueno no va a resolver todos los problemas pero para mostrar algunos de los beneficios de la ley a la gente fuera de la ley segundo ¿dónde hay los mecanismos de conciliación y arbitración entre cuando hay conflicto entre el propietario y el inquilino ¿dónde van? no van a ninguna parte pero en Colombia la Cámara de Comercio tiene un sistema de conciliación en caso de disputa pero esto funciona únicamente para la clase media no funciona para los pobres pero ¿por qué no construir un sistema de cortes o menos no debemos decir cortes pero maneras de arbitrar conciliar cualquier conflicto entre dueño y inquilino bueno unas ideas no va a resolver el problema de la vivienda en América Latina pero si podemos mejorar poco a poco la situación con más servicios con unos subsidios mejorar las condiciones un poco y evitar algunos de los conflictos entre propietarios y inquilinos sería un mejor viento pues muchas gracias Alana y hay un buen compendio de ideas y de rutas para facilitar los procesos de ejecución de estas políticas me dice Ana María que las personas ya podrían ingresar a esta sesión para tener una conversación más abierta la clave para ustedes es 73 67 23 repito 73 67 23 vamos a intentar abrir el espacio para ver si algún participante quiere hacernos una pregunta adicional antes de cerrar con esta sesión me permite un comentario a Carlos claro que si es que hay un gran diferencia entre Chile no conozco también Chile pero he visitado varias veces a Santiago o Valparaíso y la diferencia en los barrios informales en Chile están la gran mayoría están construidos en Madera hacia el norte o en Brasil están construyendo de madera de ladrillo y un ex ministro en Chile me dijo que bueno los chilenos son carpenteros y los otros latinos son arbañiles y este da más oportunidad para crear espacio para inquilinos si la casa está construyendo de ladrillo y por eso creo que hay menos oportunidades en Chile construir un mercado de vivienda informal para alquiler gracias Alan por el comentario el gran tema de Chile es que es un país muy sísmico y por lo tanto la construcción muy pesada también genera un riesgo y por eso también se construyen madera bueno un material que está disponible y además de eso el ladrillo el adobe ocupamos que esté barro para construir viviendas coloniales casi que se nos vino abajo con el terremoto del 2010 pero Colombia Perú Ecuador tiene terremotos también y no tiene toda razón perdón pero bueno pues hasta ahora no hemos recibido preguntas adicionales voy a dar la palabra a Luz que va a hablar sobre la rifa que se hace en el marco de este foro perfecto Carlos no sé si la hacemos de una vez o esperamos si se va a venir un poquito más de gente pues como como tú nos digas ok porque yo solo veo que estamos nosotros para las personas que tal vez nos están viendo en el streaming este ya vamos a pasar a otra parte de la actividad entonces los invitamos y las invitamos a que se unan a nosotros en el Zoom entonces ya van a poder poner sus cámaras y hacer sus preguntas en vivo y participar en una rifa que vamos a hacer entonces para eso tienen que darle clic al link en el lado izquierdo de su pantalla dice sesión de networking política de identidad social ustedes le dan clic ahí y van a poder venir a esta a esta reunióncita y unirse con nosotros el código es 73 no me acuerdo voy a poner por aquí lo tiene por ahí Carlos si es 73 6723 perfecto entonces este podrían unirse por ahí para estar con nosotros en la rifa y también para para conversar un poquito hacer preguntas en vivo si es que lo desean perfecto entonces para las personas que estén nada más viendo la transmisión la idea es que se unan en el Zoom porque así es como podrían participar y comentar en las actividades si hay alguna persona que se metió acá bueno ya estoy viendo que está ingresando más gente a la sesión genial si tienen alguna consulta o quieren hacer algún comentario del tema que estábamos hablando pues excelente este es el espacio precisamente para eso y si no les paso a contar cómo funciona el tema de la rifa pues parece que no hay nadie por ahí ok les cuento bueno como parte de de las actividades y para motivar bastante a la gente a participar dentro del foro pues tenemos una pequeña rifa que acá estoy viendo la indicación tenemos un premio el premio es una tarjeta de regalo de Amazon por 150 dólares algo muy importante es que para poder hacer esta rifa hay que estar registrado en el foro entonces si ustedes entraron al app por algún otro link regístrense al foro para que puedan ingresar para esto va a aparecer en pantalla una pregunta que para eso tengo que confirmar que la persona encargada de la parte técnica está acá con nosotros estoy por acá perfecto este en ese caso pues lo que tenemos que hacer es la pregunta va a aparecer en pantalla y ustedes van a marcar les hago toda esta explicación porque la primera persona que es la respuesta correcta la persona que se va a ganar la tarjeta entonces es muy importante la pregunta es bastante fácil es súper general y la persona que se gana la de rifa pues tiene que quedarse acá con nosotros para poder este yo tomar los datos y le podamos entregar su premio vamos a hacer una rifa una muestra de cómo se ve la pregunta ustedes van a contestar no hay premio esta es nada más de prueba para que ustedes vean cómo funciona y que no haya posibilidad de que alguien diga no es que yo no había entendido entonces la vamos a mostrar en pantalla la pregunta igual contesten para ver qué tan rápido pueden ser y ahí vamos a poder ver cómo funciona entonces si gustan Ana María la puede mostrar ok denme un minuto que sigue entrando ok Sara la espera ah perfecto si gustan sí entonces bueno ahí para para quienes se hayan ingresado en este momento y nada más tienen que ingresar y esperar va a aparecer una pregunta en pantalla y ustedes van a contestar esta es una prueba todavía no es la verdadera rifa entonces simplemente vamos a hacer una prueba van a ver que la pregunta es súper fácil no les voy a preguntar nada muy difícil ok por lo que veo hay una pregunta programada entonces creo que va a tener que ser ya la pregunta es la verdadera ajá la pregunta de la prueba ok no bueno veo que hay una programada ok entonces estamos listos va para aclarar entonces es tanto no hacer de prueba hacer la pregunta final digamos y la persona que conteste primero la que va a ganar ok disculpas el sistema si me muestra ya otra pregunta no estaba cargando no estoy segura pero entonces esta sí va a ser de prueba ok perfecto ok se va a ver así ok entonces ustedes la van a ver en pantalla la van a leer y van a contestar lo más rápido que puedan en este caso es para una prueba apretan el botón y le dan submit yo lo voy a hacer en el mío pero yo obviamente no puedo ganar y entonces ya van a tener ahí la pregunta Ana María va a poder revisar en el sistema quienes ya contestaron quien contestó primero y luego vamos a ver la verdadera pregunta de la prueba entonces mientras tanto estas actividades y otras que vamos a estar haciendo forman parte del concurso de puntos y premios es un concurso que estamos haciendo en el que ustedes pueden hacer diferentes actividades que son muy relacionadas con la plataforma por ejemplo si ustedes se meten a la parte de exhibición pueden ver los stands de diferentes patrocinadores pueden ver propuestas porque algunos son patrocinadores aliados incluso ver como algunas empresas del sector privado cuáles son programas en los que participan entonces ahí pueden revisar y se ganan puntos digamos por ese tipo de interacciones y hay otras actividades como más divertidas como que uno se puede tomar una foto en un photo booth y poner stickers y otro tipo de cosas ok estamos listas con ahora sí la pregunta de la rifa ok esta sería la pregunta real y la persona que contesté primero pues se ganaría la tarjeta hay datos todavía no aparece por si acaso estamos todos en las puertas privadas a mí ya me sale y tengo ya personas que han votado cuatro personas que votaron perfecto aquí está de las siguientes opciones cuál corresponde a la capital de Jamaica Kingston Baseter Georgetown o St. George ok entonces ya vamos a ver quién es la persona que contestó primero tenemos 15 segundos ok esperemos ahí y bueno recuerden realizar esas actividades conectarse a las sesiones en las sesiones a veces nos dicen que participemos en encuestas eso también va a sumar puntos para el concurso de puntos y premios e igual se pueden ganar una tarjeta de Amazon por el primer lugar que son 600 dólares entonces de verdad que vayan y métanse a todas las pestañas y hagan todo lo que les digan porque de verdad es que es un buen premio para las actividades y ya son como cotas normales dentro del juego ok listo tenemos en el Excel quisiera compartir pero se va a ver toda mi pantalla igual vamos a subir esto y la primera persona que contestó fue y contestó correctamente que por cierto la respuesta correcta era la más rápida Kingston ¿verdad? ¿verdad? la persona que sea seleccionada recuerde que me va a tener que pasar sus datos acá por el chat para yo poder este tramitar que le hagan entregar el premio le va a llegar un color electrónico ahí con la información para que ustedes la puedan reclamar y la puedan utilizar y después nos cuentan que se compararon ok la primera persona fue Sara que va porque ahí está Sara Summer ok perfecto Sara muchas felicidades este escríbame acá por el chat este hay una opción además yo la voy a poner a usted hay una opción para escribirme a mí este directamente y para que me pueda dar el nombre completo como lo usó en el foro que eso es muy importante y el correo electrónico entonces para hacer la entrega del premio coordinador con usted Carlos no sé si tenías alguna otra actividad por ahí o bueno este es un también espacio para preguntas acá están los expertos y ya con la rifa pues estaríamos y muchísimas felicidades a Sara no yo solo además de felicitar a Sara agradecerles a Alan y a Carlos su participación y espero que sigamos en contacto en esta discusión para un tema tan relevante para la región ok bueno son casi la medianoche por eso voy a mi cama gracias a todos gracias Carlos muchísimas gracias entiendo que damos paso a la maestra de ceremonias ¿verdad? sí ya ya estaríamos en ese rando y ya se podía volver al espacio general bueno buenas tardes a todos muchas gracias buenas tardes bueno hasta luego buenas tardes gracias muchísimas gracias a todos los que se conectaron en este el primer día del cuarto foro latinoamericano y del caribe de vivienda y hábitat queremos invitarle cordialmente para que mañana a partir de las 8 de la mañana usted pueda conectarse nuevamente tendremos entre otras cosas la presentación de los ganadores del premio UHPH los esperamos ¡Gracias! listo ya finalizo la sesión ¿no es cierto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!